Yo lo que le decía a Raúl es hagámoslo primero y luego veamos si se habla de una cuota de mantenimiento, pero a lo mejor esa cuota la puede pagar el propio municipio y habrá que platicarlo con los propios policías. Pero yo creo que es primero que se haga la obra y luego ya veamos cómo le hacemos. O por qué no buscar un esquema como en el Parque Sur Oriente, donde a lo mejor con la renta de algunos locales podemos hacer, de ahí mismo salga el mantenimiento del parque. Pero lo que yo no quise, y se lo dije a Raúl, es que esa discusión nos vaya a detener en lo que si no estás haciendo nada todavía y luego ya empiezas a discutir eso, mejor hagamos la obra y luego ya vemos cómo la sostenemos. A lo mejor una parte de los policías, otra parte de Ficusec, otra parte del municipio, pero que se haga la obra.